¡Viva! 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 Baby, si solo supieras que tienes algo que me hace brillar, tus movimientos a mi me aceleran, cuando empezamos a un vuelo para todo. Yo te apodera, si hay sentidos cuando me miras, cuando me tocas yo comienzo a temblar, un beso tuyo es como mi medicina, llévame el cielo a volar. Si solo te fueras yo no sé lo que haría, lo que empezamos tenemos que terminar, vamos a hacer el amor como aquel día, llévame el cielo a volar. Es que tu cuerpo es una pierna línea que por dentro me brota, me quiere por te ver. Es que tu cuerpo es una pierna línea que por dentro me brota, me quiere por te ver. ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Bien!